¡Hola Nenis! ¿Qué tal? Bueno, hoy vengo con mis truquitos para hacer estampaciones en las uñas pero antes de empezar quería disculparme porque el viernes pasado no hubo vídeo he estado y todavía estoy con una gripe espantosa no me encontraba nada bien, no pude grabar y bueno, hoy es jueves pero bueno, la idea de este vídeo es subirlo lo antes posible procurando no tener que editarlo mucho y como muchas me habéis preguntado en Facebook y amigas mías que me habéis visto las estampaciones y que cómo lo hago que los sellos nos cogen bien las cosas y todo eso, pues he pensado en hacer un vídeo explicando mis truquitos porque a mí al principio uy, el móvil, perdón a mí al principio tampoco me funcionaban los sellos de hecho, si veis este, está limado este es exactamente igual creo que se aprecia la diferencia uno limado y el otro no realmente cuando se le coge el puntito no hace falta limarlos ni desengrasarlos ni hacerles absolutamente nada el principal truco es la presión que se ejerce sobre el sello o sobre la placa, mejor dicho hará que se coja mejor el dibujo o peor y bueno, cojo placa manoseada no la he limpiado no le he hecho nada y ahora veréis a lo que me refiero negro número 31 de Deli Plus que no me queda ya mucho pero bueno esperemos que lo suficiente para enseñaros lo que quiero decir y bueno esto no tiene ningún misterio perdón el móvil otra vez esto no tiene ningún misterio no le he hecho nada no lo he lavado no le he lijado no le he hecho absolutamente nada y no me ha cogido el dibujo bien ¿por qué? porque no he ejercido la presión adecuada bueno, esto es un rodillo de quitar pelusas que van de lujo para limpiar los restos de pintura cuando se estampa el mismo esmalte mismo tampón y presiono mucho y presiono mucho 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 peor que antes ¿veis? y ahora vamos a ir a la definitiva sigamos con la misma placa el mismo esmalte todo igual y ahora voy a ponerlo en una esquinita presionándolo justo y no sé si lo podéis apreciar y yo me iba a poner un guante para hacer esto y se me ha olvidado bueno creo que veis que lo ha cogido bastante bastante bien el truco básicamente es ese no presionar demasiado y antes de seguir me voy a poner un guante porque no quiero acabar con la mano hecha un cristo para que veáis no voy a limpiar la placa voy a añadir voy a añadir más esmalte y voy a hacer lo mismo ¿habéis visto como no es necesario ni siquiera limpiar la placa cuando se ejerce la presión exacta? esta placa me encanta y ya veis con la placa sucia sin limpiarla entre uña y uña lo único que si limpio entre uña y uña más que nada porque podría hacer un desastre es el sello pues esto con una placa voy a coger otra cualquiera la siguiente otro esmalte ahora voy a probar con este de Kiko que es bastante bastante líquido no es un color muy muy cubriente como veis es bastante acuoso creo que se nota bastante bien en la placa y este sello que aquí directamente en el sello no lo vais a poder apreciar pero a ver en el tip blanco no lo he cogido bien pero ha sido culpa mía que he puesto el dedo en medio al presionar pero como podéis observar un esmalte bastante bastante líquido también sirve para estampar lo único que pasa es que el dibujo no quedará tan tan nítido como en otros esmaltes en otros no con otros voy a volver a probar con el mismo otro diseño y a ver si os lo estampo mejor esta vez es que como comprenderéis yo me hago las uñas para mí pero no estoy acostumbrada a hacer estas cosas de muestras para otras personas y todo eso a ver otro sello este verde este no se va a ver este pequeñito aquí directamente en el sello no lo vais a poder apreciar pero vamos a ver en el tip y un pelo de garfio bueno ya veis que en el guante ha cogido y en el tip también y como os digo es un color bastante bastante aguado no es nada espeso veis que se se transparenta se ven todas las cerdas no es un color opaco y funcionar funciona lo único que la definición del dibujo pues no va a ser la misma que la de un esmalte más potente pero bueno el color también es clarito esta placa archivada otra placa y lo mismo sin limpiar sin nada y vamos a probar este color que este es de los que se utilizan con una base más oscura debajo aquí veis la muestra grande este círculo es sobre un papel blanco y en este circulito pequeñito sobre negro y vamos a ver para sellar que tal porque este también es un esmalte un poco especial bastante clarito y esas cosas porque ya digo que es de los que se utilizan con con otro tono de abajo para darle potencia así que vamos a ver qué tal queda y lo mismo sin ejercer presión y cogerlo lo ha cogido la mar de bien y ahora ver dónde estampo yo esto y que se vea porque el tono se las trae ya tú con guantes no caza ratones y tampoco estampa bien pero bueno es que me pillo me pillo el guante y bueno este esmalte no es para no es para hacer estas cosas pero en un momento dado se podría ay a ver voy a probar con blanco que blanco no hemos probado vamos a probar con este este lo ha cogido la mar de bien a ver si sé pasarlo sin cargármelo en el intento que con el guante no me apaño lo ha cogido a la perfección y ahora voy a limpiar el sello el tampón mejor dicho pero no voy a limpiar la placa el mismo esmalte epa está vivo el mismo esmalte el mismo tampón y lo ha vuelto a coger a la primera vez este por aquí creo que podéis apreciar que no hace falta limpiar la placa cada vez que se utiliza siempre que se utilice el mismo esmalte veis vamos a hacer un tercer intento sin limpiar la placa mismo esmalte y ya os digo lo más importante es la presión que ejercáis sobre el tampón no hay que apretar simplemente pasarlo por encima de la placa sin apretar a ver tengo ya este trozo super super manchado el mismo sello y lo he vuelto a coger esta misma de cualquier manera así total pero bueno como podéis ver no me estoy esmerando mucho a la hora de plantarlos en las uñas pero como podéis ver el sello sigue cogiendo el esmalte aunque no limpio la placa y si vuelvo a hacer lo mismo y utilizo otro tampón lo estoy haciendo del tirón este trozo no lo voy a cortar no lo voy a editar no le voy a hacer nada para que veáis ahora con este y no sé si lo apreciáis pero lo ha cogido lo ha cogido y yo como siempre he fallado al estampar pero lo ha cogido a ver este lo volveré a hacer ya veis que no estoy limpiando la placa en ningún momento y esta demostración tiene que durar menos de 3 minutos que es el tiempo que queda antes de que se apague bueno mejor he dicho que se apague que se corte la grabación ¿veis? a ver Lucía esmerate un poquito con el sellito bueno yo creo que esta demostración de que se puede estampar varias veces o hacerte la mano entera sin necesidad de limpiar la placa se puede de poderse se puede lo que no sé decir ya es cuántas uñas se pueden hacer sin necesidad de limpiar la placa eso ya no lo he comprobado bueno vamos a probar este esmalte de Gorn Pretty que se supone que este si es para estampación y esas cosas que va a funcionar por supuestísimo que va a funcionar pero bueno con este de paso os enseñaré como lo hago a la hora de poner el top coat porque si que muchas veces quedan las uñas bien y todo eso y luego a la hora de poner el top coat se estropean ahí va que he enganchado no sé si si quedará bien porque he enganchado la servilleta ah pero si si ha quedado bien a ver si sé pasarlo sin sin hacer ningún desastre porque lo estoy haciendo fatal con el guante pero bueno 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 pues he tenido que cortar unos minutos porque me han llamado por teléfono y ahora vamos a comprobar porque esto si que no lo he probado nunca si habiéndose secado el esmalte podemos volver a utilizar la placa sin limpiarla o hay que limpiarla lo sabremos ahora pues no aunque se seque lo coge bien ahora veréis sobre el negro si soy capaz de hacerlo bien con lo bien que me lo hago en las uñas y lo mal que me está quedando que me están quedando las muestras estas bueno no está centrado ni mucho menos pero creo que lo podéis ver bien bastante bastante bien un top coat cualquiera normal y corriente he cogido el primero que me ha venido a mano que es este de essence es un dos en uno que también sirve como base y y como y como top bueno la cuestión para que el dibujo no se mueva porque a ver si yo hago así y ahora no va a pasar pero si yo hago así sí vale es muy normal que pase esto se pierda la definición del dibujo y todas esas cosas por cierto muy importante limpiar el pincelito antes de volver a meterlo en el en el tarro entonces el truquito poniendo el pincel a toquecitos en la primera capa al menos sin arrastrar simplemente a toques por todo y una vez está seca ya esta capa que le hemos puesto a toquecitos entonces ya le podemos dar una segunda embarrido pero primero hay que esperar a que esta toquecito se seque vale y bueno pues creo que en cuestión de estampado esto es todo recordaros que tenéis que encontrarle el punto a la hora de presionar y como he estado usando estas redondas a ver vamos a usar una de estas para que no sean todas iguales y vamos a hacer un Snoopy con este negro con este negro mi bourgeois y lo dicho el truco la presión que ejercáis si apretáis demasiado no os va a coger bien el diseño vale madre mía que desastre tengo encima de la mesa si apretáis mucho el diseño no lo coge bien definido vale y ahora vamos a hacer lo mismo y os explico yo mi punto lo he encontrado en lugar de hacer presión así coloco un lado del sello en la en la placa y hago un barrido hacia el otro lado ahora lo volveré a hacer como veis no limpio la placa si se hace bien no hace falta limpiarla y este me parece que es otro que tengo que reponer porque además que es un negro que me encanta un oladito hago barrido igual a simple vista os parece que ha quedado igual pero os aseguro que no y este bicho es muy grande uy ya me lo he cargado he rayado la nariz sin querer pero bueno básicamente lo dicho tenéis que encontrar el punto de presión en el que el estampador o el tampón os coge bien el pigmento no os pongáis a limar hacer esto no es necesario ya veis que a este no le he hecho absolutamente nada aparte de pasarle el rodillo para limpiarlo este este está tal cual me llegó con con un rodillo con un trozo de celo de cinta aislante de lo que tengáis a mano podéis quitar los restos incluso cuando está seco no le deis con acetona no es necesario y la acetona se va a comer la silicona no lo raspéis no es necesario lo único que tenéis que hacer es encontrar el punto de presión y ya veis que una vez se tiene el punto de presión pillado las estampaciones quedan bien ni siquiera es necesario limpiar la placa entre un uso y otro como veis yo no he limpiado he utilizado diferentes esmaltes ya lo habéis visto incluso alguno muy líquido y todo ha quedado bien y lo he dicho cuando pongáis el top coat a toquecitos no lo pongáis haciendo barrido porque entonces os cargáis el dibujo y ahora supondremos que esto ya está seco que es el que había utilizado de muestra y ahora si hago un barrido ya no se va a correr el dibujo recordad limpiar siempre el pincelito a toquecitos limpiando limpiando pincel no es necesario que esté muy empapado más bien todo lo contrario que esté bastante sequito y limpiando y una vez esto ya está seco ya se puede dar la segunda capa sin miedo pero tampoco sin abusar porque si le damos muchas 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 pasadas con el pincel humedecemos lo que hay abajo lo que en teoría ya debería estar seco y nos podría pasar lo mismo simplemente un par de pinceladas por toda la uña y ya estaría perfectamente bueno pues esto ha sido todo espero haberos solucionado alguna duda si todavía os queda alguna por favor dejádmelo en comentarios que si puedo os responderé intentaré aclarar las que estén en mi mano y bueno que espero que os haya gustado si es así por favor un me gusta suscribíos al canal y recordad que tenéis que activar las notificaciones con la campanita si las queréis recibir compartid comentad y todas esas cosas y yo ya me callo y me despido y nos vemos pronto en un siguiente vídeo a ser posible sin gripe chao desastre de mesa que me ha quedado por dios a limpiar